Roxana Flores ¿Cómo empezó este sueño? Ella es un deporte que lo hace toda la familia y hoy ella está consagrada ya y está participando por primera vez de un mundial. Así que las felicitaciones desde ya y dialogamos sobre todo estos temas con ella. Bueno, nos cuenta también cuáles son las expectativas y cómo se siente para esta próxima competencia allí en el país de Italia. La escuchamos. Bueno, nos encontramos con Roxana Flores, campeona argentina de trail. Roxana, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, un placer charlar nuevamente con vos. Hemos charlado anteriormente ya de otros éxitos que venís teniendo en esta carrera de deportista. Pero bueno, se van sumando títulos, se van sumando desafíos y ahora el próximo desafío es Italia, ¿no? Sí, buenos días. Sí, este fin de semana estuve compitiendo en el Nacional de Montaña Trail, la media maratón. Bueno, era el segundo clasificatorio para el mundial y pude quedarme con la carrera. Fue un nivel bastante importante que justamente la idea era ir a medirse también y bueno, contenta por el resultado. Yo sé que es producto de los entrenamientos de día a día y de la constancia y dedicación que le pongo siempre. Bueno, eso se nota claramente. Bueno, ¿te demanda muchísimo tiempo entrenar y prepararte para cada competencia? Sí, sí. Aparte de hacer mi entrenamiento, tengo los dos grupos de running, los cuales entreno y así que estoy de llena, 100% metida en lo que es entrenamiento y a lo mío también, ¿no? Bueno, recién te preguntaba yo fuera de cámara porque lograste otros objetivos también en tu vida en otra carrera, pero bueno, no estás ejerciendo, estás dedicada pura y exclusivamente al deporte. Sí, estoy 100% dedicada a lo que es el running, siempre sumando, cada vez se van sumando más personas a la actividad física, no tan solo por el lado competitivo, sino por el lado de mejorar su calidad de vida y bueno, eso a mí me hace bien ayudarlos y bueno, también me ayuda mucho a mí a poder entrenar juntos con ellos. Bueno, qué mejor para aquel que se suma, ¿no?, de estar haciendo deporte con la campeona. Para cualquiera sería lindo. Siempre tengo mucho cariño de los grupos y ellos siempre me lo dicen, que yo soy su referente y bueno, el otro día cuando me recibieron le dije que yo no hacía otro entrenamiento diferente a ellos, ellos me ven que yo hago el mismo entrenamiento y que de la misma forma ellos pueden llegar para los que están con esos objetivos, así que más que contenta con lo que estoy haciendo. Roxana, contanos un poquito, bueno, hagamos un poquito de historia. ¿Hace cuánto que arrancaste con esto? Empezaste saliendo a correr y de pronto, bueno, te empezó a gustar y empezaste a notarte en las competencias. ¿Cómo se dio esto? No, y esto viene de la cuna. En realidad, mis papás corrían, corren actualmente, mi papá también fue a Tandil y ganó su categoría. Yo empecé de los ocho años a correr, después ya empecé en la escuela, en la escuelita municipal de atletismo cuando tenía diez años, donde fui a nacionales, fui subcampeona nacional de 10.000 y 5.000, clasifiqué para el sudamericano, o sea, tengo un prontuario de cuando era más chica, y bueno, toda mi vida, prácticamente todos mis años corrí, estuve cinco años en el ejército, donde ahí estuve un poco parada, pero hacía la actividad sin competir. ¿Cuál te veíamos correr? Exactamente, siempre me mantuve corriendo, pero bueno, una vez que ya me fui al ejército, me dediqué de lleno, que son hace tres años que la verdad que se están viendo los frutos del sacrificio que le pongo día a día. Bueno, sí, la verdad que siempre que nos enteramos de que vas a competir, es como que ya damos por ganada la competencia, te damos el título antes de que compitas, porque nos has traído sorpresa tras sorpresa. Sí, justamente ahora en el último nacional, publicaban en las redes sociales las mujeres que iban a estar y ponían quiénes eran las que pensaban que podía ganar, y bueno, eso también me generaba mucha presión, porque había gente que decía que yo iba a ganar y que las otras chicas no iban a ganar, cada uno tiene su gente, entonces era una presión extra, y bueno, yo salí a correr y dije, es todo o nada, así que salí fuerte y a correr esos 21 kilómetros es lo más explosivo y así pude quedarme con el título. Y es mucha presión, ¿no?, tener tantos títulos, cada competencia tiene su presión, ¿no?, porque sí, bueno, es como que la gente siempre está esperando un poco más. Sí, 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 porque uno siempre corría por el Valle, Neuquén, Río Negro, y no salía fuera, ¿sí?, y ahora pude demostrarle a todo, más que nada a mi grupo, que son los que están día a día, que tenía más para dar en cuanto a un nivel importante de mujeres que iban a ver para seleccionar a un argentino. Ayer me avisaron que yo estaba dentro del seleccionado argentino y, bueno, obviamente que me orgullese mucho y también para demostrarle a los chicos que se puede y que los voy a dejar representados lo mejor posible. Bueno, vos decís que esto viene desde la cuna, pero me imagino que esto, que te pasa ahora actualmente, es decir, estás en la selección argentina, me imagino que te genera orgullo, que te genera satisfacción, emoción, un montón de cosas que, bueno, es decir, haces un paso por tu vida y decís, bueno, este era un poco el objetivo, ¿no? Sí, este objetivo yo me lo planteé apenas comenzó este año, empecé con el objetivo ya de empezar a ir a apuntar un poco más alto, de ir a los nacionales que ya estaban en calendario de la federación nacional de tri que se iba a hacer en Tandil y, bueno, empecé a apuntar sobre una vara más alta y, obviamente, a puntualizar un poco más esos entrenamientos que sean para montaña, ¿sí? Yo me he dedicado también mucho a la calle y la montaña es totalmente otra cosa, implica mucho trabajo en montaña y algunos fines de semana me tomaba el tiempo para poder ir a entrenar a San Martín o a Junín donde tenemos montaña, ya que acá en Zapala muchos no tenemos más que el cerro, pero fue todo un combo de situaciones para poder llegar a donde estoy hoy. Mucho sacrificio. Sí, es mucho sacrificio, no es tan fácil, acorde también al clima, frío, lluvia, viento, uno tiene que salir igual, no te podés encerrar adentro de un gimnasio porque en una carrera te pueden tocar cualquier inclemencia y hay que superarlas. Hay que estar preparado para todo, acostumbrar al cuerpo a cualquier clima. Sí, acostumbrarlo a cualquier clima y yo creo que el que me tocó en Tandil fue uno de los mejores porque primero que no hacía frío, acostumbradas al frío este seco, estuvo un clima espectacular y eso también me sumó mucho a poder correr bien. ¿Y cómo te ves para el Mundial? No sé, ¿qué es tu sueño más allá de soñar con ganar, de hacer una buena carrera? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo pensás? Y yo creo que el Mundial es una palabra mayor. Uno obviamente que quiere ir a dejar todo lo mejor. El trail, lo que es los nacionales de montaña, está empezando a ver ahora. Esto no viene de hace rato como los nacionales de pista, como el atletismo en sí. Esto es nuevo y yo creo que es ir a medirse allá y saber dónde estamos parados en cuanto a la montaña y al trail. Esto va a ser una prueba y para saber cuánto más tenemos que trabajar para poder levantar el nivel de lo que es el trail acá en la Argentina. Bueno, me imagino que, ¿hasta cuánto tenés tiempo para entrenar? No, yo creo que ahora, hasta los días previos que me vaya, si Dios quiere y todo sale bien, a entrenar y meterle entrenamiento a full, como vengo haciendo siempre. Y bueno, veremos cómo se presentan las situaciones para poder estar presente, ¿no? Bueno, claro, te iba a consultar el tiempo porque digo, bueno, por ahí quizás vas a hacer un estudio también del clima de Italia, de los terrenos en los que van a competir, como para ir más o menos acá buscando algo similar, ¿no? Sí, sí, justamente estaba pensando los fines de semana irme a hacer el sacrificio de irme a entrenar a San Martín de los Andes, donde tenemos los cerros, el Cerro Colorado, donde hay bastante desnivel acumulado, que eso es lo que se va a correr en Italia, es así, con un nivel bastante importante en cuanto a la altimetría y yo creo que vamos a tener que variar y buscar lugares donde podamos similar lo que va a ser Italia. Tenés el acompañamiento de, bueno, decís que tu papá también participa en algunas competencias, compiten en otra categoría, pero en los mismos desafíos. Tenés el acompañamiento de tu familia, van con vos, te acompañan desde acá, ¿cómo es esa parte? Sí, yo creo que ellos son mis papás, siempre me acompañan, fue un atendido conmigo, mis papás y mi hija, así que ellos son mi cabla tierra, con los que siempre voy a competir y siempre me esperan en cada llegada. Bueno, mi papá también corre, mi mamá también, pero en esta oportunidad ellos nos acompañaron, mi papá corrió, sí, pero pensando más que nada en mi resultado. Pero sí, ellos están siempre apoyándome en todo, así que más que agradecida, obviamente, y vamos a ver ahora en Italia si me lo puedo llevar en el bolso a mi papá, aunque sea. Como para tener algo cerca, ¿no? Es como un poco más fácil también al momento de salir a competir, me imagino. Sí, yo creo que sí, de hecho en Tandil generaba mucha tensión y el día anterior con mi papá salimos a tratar un poco como para tranquilizarnos un poco de la misma tensión, de saber que uno se va a encontrar con caras y con un nivel importante, genera bastante presión y bueno, ellos, él es el que me ayuda a poder ponerme a tono para... Canalizar. Exactamente. ¿Y cómo ves el acompañamiento de la ciudad? Bueno, para nosotros, bueno, en lo personal hablo, ¿no? Por ahí uno, por las noticias que va viendo, bueno, sabemos que el trabajo que haces vos, como el trabajo que hace Martín González, por ejemplo, son dos deportistas de nuestra ciudad que realmente se merecen los halagos que la gente le hace, que se merecen los títulos, que se merecen Arturo Cruze y mucho más que eso. ¿Cómo ves vos el acompañamiento de la ciudad? Y... La verdad que bueno, lo mío, viste, yo siempre lo hice todo a pulmón, es decir, muchos me dicen, pero no tenés sponsor ni nada, quizás yo me manejé siempre con los grupos de running y de poder tratar de estar presente en todas las carreras posibles. ahora vamos a ver si como si recibimos el apoyo justamente a esto, lo que tengo yo, quizás los anteriores eran todos pequeños objetivos, yo creo que ahora con este gran objetivo que yo tengo, vamos a ver si salen las puertas o no, yo creo que esa pala tiene mucho mucho que dar. ¿Has golpeado ya algunas puertas como para pedir alguna ayuda, que colaboren con algo? No, no, todavía no, de hecho hace dos días que llegué, así que como que estoy volviendo y yo creo que que sí, voy a tener que gestionar el tema de la ayuda en mi grupo ya, ellos son los primeros que están ahí tratando de ver qué es lo que puede llegar a hacer falta y bueno, tengo el apoyo de todos ellos también, así que estoy contenta con eso. ¿Te sirve? ¿Incentiva al momento de competir, al momento de proponerte otro objetivo, ayuda, incentiva ese apoyo de la ciudad, de la gente, que la gente te aliente, que te dé fuerza, sí, sí, ayuda muchísimo porque sentir el cariño de la gente, sentir que ellos ven o quizás no lo ven tampoco, pero saben el sacrificio que uno hace el día a día de entrenar, este es un deporte muy sacrificado que sí o sí al aire libre no tenés otra opción y ir a competir y primero que nada dejar el zapala bien alto, yo creo que eso ayuda mucho, ayuda mucho a la moral de un atleta. Bueno, Roxana, la verdad que es un placer charlar con vos, ojalá que esas puertas que golpees se abran para que te den una mano, para que te ayuden porque sabemos la deportista que tenemos aquí en nuestra ciudad, valoramos tu trabajo y te reconocemos por lo mismo, así que te deseamos todo el mayor de los éxitos así como venís sorprendiéndonos todo el tiempo, todos los meses, los años, desearte que siga ese éxito y que bueno, que realmente el mundial más allá de ser una prueba y un desafío importante en lo personal realmente sea también lograr un poco el objetivo ese que cualquier deportista tiene, ¿no? llegar a ganar. Sí, bueno, agradecerles a ustedes por este espacio también para darle un poquito de difusión a lo que es el deporte de acá en Zapala y sí, si se da la posibilidad de ir a Italia voy a dejarlo mejor y por supuesto voy a levantar la bandera argentina bien alta y sobre todo de mi ciudad de Zapala que yo creo que es lo mejor y me siento orgullosa de mi Zapala. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.